Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al arco de la próxima de las 23 ediciones de las Tornadas Internacionales del Monte Guilla de Avilés. Vamos a tratar de hacer la ceremonia lo más breve que podamos para que, como estamos seguros de que lo que estáis deseando es que os regalen la revista En Sueños y la lámina fastidiosa de este año que aquí tenéis, Enrique Vegas y coloreada por Tomé Morey nuevamente, logramos engañaros todos los años. Y tanto Jorge como Marivila, Nantesa de Avilés, vienen como en los últimos años a estar con todos vosotros y con nosotros participando en este emotivo y divertido acto y que junto a mí a leer, ya sabéis, los premios y al final Marivisierra. Y antes, como también en los últimos años, en los últimos, no sé, 6, 7 o 8 años, ya no, un montón, la gente creo que encabezados por Vicente que organiza los premios de la crítica, eligen estas jornadas para ver los resultados, con la gracia esa de que son los únicos premios en que votan los críticos y el voto es público. Así que así pueden enfadarse los autores con los críticos y todo eso. La verdad es que es una ventaja esto de hablar antes que ellos, porque normalmente lo suena hacer bastante bien y luego siempre quedas en mal lugar, por lo cual ya le agradezco y así ya arrancamos con esto y seguimos con la ceremonia. Yo espero también ser breve, o sea que invitaré un poco a dar los resultados, a dar las gracias a las más de 30 personas a las que ahora mismo estoy representando como participantes de lo que es la resolución de crítica. Y está en la 18 edición, igual que hace, tampoco es en las que llevamos aquí ahora mismo dándoles, pero de lo que son casi 10 años o algo así. Vamos a adecuar con Mejor Dibujante Estranjero, que ganador ha sido Mitch Gerard por la obra Mr. Milagro. La categoría de Mejor Dibujante Nacional, que ganador ha sido Albert Conteins por El Universo. Mejor Dibujante Estranjero, Isabel Lindberg por Las Cien Noches de Giro. Mejor Dibujante Estranjero, Isabel Lindberg por Las Cien Noches de Giro. Mejor Dibujante Estranjero, para Black Hammer. Mejor Dibujante Estranjero, para Pinturas de Guerra, también. Mejor Dibujante Estranjero, Ángel de la Calle. Para Lisa McCausland, por Wonder Burrowman, El Feminismo como Poder. premio a toda la carrera para autor extranjero es para Germán premio a toda la carrera autor nacional para Daniel Torres espero que esto no sea como certificado ya está bien tío venga, seguir haciendo cosas muchas gracias de todo esto, el que vosotros estéis aquí el que nosotros estemos aquí encima de esta mesa aunque sí que tenemos un autor entre nosotros y un autor abandonado no sería posible si los autores los autores que se desplazan desde sitios tan lejanos como Oviedo, Los Ángeles yo que sé Segovia Londres que abandonan un poquito su teclado su tableta de dibujo su estudio abandonan un poquito esa soledad para saber que hay alguien detrás que hay alguien detrás que les lee que les aprecia y que quiere hablar con ellos y agradecerles Al principio de semana tuvimos aquí una mesa con Raquel Lagartos con César Iglesias Roma Barbero Israel Álvarez y Iván García un placer contar con ellos siempre esperamos ver a que salís contando con todos vosotros y como ya hay unos cuantos esto ya sabéis que es todo muy pues estamos hablando de gente muy ocupada pero que agradecemos que durante un día, dos días un día como fue el caso de Federico del Barrio pues venga a acompañarnos y bueno, algunos de ellos pues ya están camino a sus casos como es el caso de Deborah Susca de Mami Moró de Federico del Barrio de Kiko da Silva Ay, de Javier de Susi que creo que debe estar conduciendo todavía Camino a Extremadura muchas gracias a ellos esperemos que os den el abierto y ahora es que lo acabáis de ver en esta mesa conmigo y aquí tenemos la imagen es uno de los más grandes guionistas del momento Mike Avery gracias por volver a ver y ya que acaba de entrar pues que reciba un aplauso Son Chen gracias por el rato pulido ni más ni menos que el último premio nacional y de esa cantera inagotable de talentos sobre todo de escritores pues Adi Wigle y hemos vuelto a contar con un tipo de la casa de aquí de la tierra que ahora vive un poco fuera de grandísimo talento Javier Rodríguez y también nos acompañaron para contarnos sus últimas aventuras siempre dispuestos a hacer cosas siempre dispuestos a que el mundillo este se mueva Juanjo Rápido y Manolo Hidalgo y Bernal Chan que además de dibujar juega baloncesto juega las cartas es un gran perdón bueno es que acaban de dar el premio a toda una carrera o sea que más no se puede decir es de los mejores Daniel Torres y aquí he vuelto a demostrar que aparte de saber dibujar de saber contar pues sabe todo lo que hay que saber de este mundillo del cómic el señor Vera la exposición que tenemos arriba arriba y abajo en esta ocasión no sería posible sin este gran amigo gran coleccionista gran conocedor de todo este mundo del cómic que es ya me va a creer todos estos dibujantes que ya lleva pues bastante tiempo rompiendo y haciendo cosas impresionantes y que además le tenemos que agradecer que le hemos invitado casi última hora que es Andrés Ginaldo creo que no se me olvida nadie pero bueno es que yo soy muy fan pero así que casi mejor no digo nada al señor Miguel Ángel Martín ¿cómo me puedo quedarle? Los doctores son una parte imprescindible una parte visible una parte que nosotros estamos encantados de tener en Avilés durante estos días son nuestros mejores embajadores llegan y se encuentran o nos suelen comentar y a nosotros eso nos encanta que las salas empiezan a su hora que las cosas están donde tienen que estar y a lo mejor hasta incluso piensan que lo hacemos Germán, Ángel y yo todo pero ni mucho menos de hecho más bien la realidad está un poco casi al otro extremo tenemos un equipo maravilloso de gente que durante unos días nos da su tiempo y más allá de darnos su tiempo lo da siempre con una sonrisa disfrutando si hay algún problema ni nos enteramos y la verdad que es una maravilla trabajar así y trabajar más con ellos que son amigos ¿no? entonces nosotros durante todos estos días se nos ve más se nos ve aquí en el escenario se nos ve en prensa cuando nos preguntan se nos oye en la radio pero todo eso sería absolutamente imposible sin ellos y a nosotros nos gusta siempre apartar un momentito de esta clausura para que también nosotros tres y vosotros le hacemos las gracias por hacer lo posible nosotros tenemos una tradición desde las primeras jornadas en el 96 que es empezar dar un pistoletazo de salida montando la exposición del atrio montar la exposición del atrio quiere decir que Ángel y yo usamos nuestro conocimiento intelectual para sentarnos en una escalera y dejar que Paraja que es el que lo solía hacer hasta ahora pues siguiera nuestras eficaces instrucciones que se hiciera el trabajo fácil que era colgarlo hacerlo medirlo y que quedara así de bien ¿no? este año Paraja no pudo hacerlo pero al rescate ocurrió Nacho Sánchez y queremos mandarle un esfuerzo para que se acostumbre y lo siga haciendo y bueno nosotros ya veis que nos gusta hacer haceros la competencia a nosotros mismos están en el auditorio mientras fuera pues están haciendo persecuciones y están viendo firmas en el firmódromo y se está haciendo una actividad en paralelo en la carpa donde además sirve el punto de venta de material de los autores que están aquí y esta carpa exige estar para vivir que haya siempre todo echar un ojo y si antes hablamos de darnos un tiempo a veces casi el tiempo que no tienen porque encima durante esta semana les ha tocado trabajar a los dos decimos va a ser imposible pero no solo han hecho la carpa sino que han hecho mucho más encima siempre es un buen rollo estupendo y son el ejemplo de gente con la que hay que ir a cualquier parte porque sabes que vas a estar seguro si son José Manuel y Rafa muchas gracias no sé si está por aquí o precisamente está en uno de sus infinitos viajes ir y venir porque mirad los autores que tenemos así está que bien está bien han coincidido bien los horarios pero todos estos autores que veis y algunos más se los que vienen por su cuenta lo hacen gracias a nuestra enorme flota de coches y de choferes coche 1 el suyo el chofer Roberto y siempre lo consigue y siempre lo consigue el chico de Roberto nunca se me hacía durante todo el año pues comentando ¿oye he leído esto? ¿qué te parece? ¿este sería un buen autor? ¿has visto este chico italiano? que bueno ese que era por el año que viene y si hacemos este año bueno un montón de conversaciones de muchas cosas entre ellas del cómic y de las jornadas y luego encargándose del videocine año tras año como siempre muchas gracias Browns un saludo para ti decíamos que Roberto era un equipo de una sola persona y alguien de quien hablaremos luego no podía hacer ya 25 cosas a la vez así que una de ellas era pues atender a todo el mundo y encima traducirlo todo para esta ayuda ya de hace unos años nos viene echando un cable Virginia que además flamante premiada de un proyecto ilusionante la cortadora va a estar yo a los que les guste la literatura que estén echándole un ojo a lo que va a venir de su cabeza y de su trabajo porque va a merecer la pena seguro lo que sabemos es entusiasmante y en mitad de todo esto aún está esperando ahora todavía recibir el premio la llave etcétera que pueda hacer mejor que apartar un poco todas estas tareas en otros momentos dormir menos y venir a echarnos una mano muchas gracias a lo que decía pero esto viene y fue necesario porque se va haciendo mayor y Diego nos da para traducir todas las misas hacer todas las ruedas de prensa aguantarme a ver parte del tiempo ir corriendo de un lado para otro traducir también arriba etcétera etcétera y encima atender a gente para entrevistas de prensa y demás ya no puede entonces donde hace poco bueno nosotros como veis en prensa tenemos una presencia muy constante tanto en prensa especializada como en prensa regional como en prensa nacional y como esto le debía parecer poco aunque me decía yo no sé si podré con tantas cosas en Tim Mayer o el stand de arriba del noveno arte pues decidió hacer una mudanza faltando apenas dos semanas contarlo con alguna gente que luego nos vino pero bueno aún así la hizo exitosamente estuvo lo conseguí como siempre como siempre también con muy buen humor y muchas gracias Lucía un beso para los que llegaron tarde o para los que llegaron por primera vez contaros que cuando hace 23 años empezamos con las jornadas pensamos que no estaría mal que dieramos premios pero nunca nos han gustado mucho personalmente los premios a mejor obra a mejor porque cada uno tiene sus elecciones de cuál es su autor preferido cuál es su obra de este año y todas estas cosas y desde entonces pensamos que daríamos premios pero que daríamos premios por razones verdaderamente importantes así es que para los nuevos es decir que cada premio lleva el nombre del primer tipo que lo ganó del primer autor de la primera autora que lo ganó pues lleva su premio entonces cada vez que sucedía algo y era objeto de que pensáramos que eso merecía un premio pues le poníamos el nombre del tipo que lo había ganado la primera vez y se lo poníamos entonces el primer premio que creamos fue el premio al autor más molón que no sé cómo lo va a traducir pero bueno el autor más molón y lo ganó George Pérez que fue nuestro invitado americano del primer año y entonces el premio al autor más molón es el premio George Pérez al autor más molón una vez tuvimos a un autor muy noctámbulo y que consumía muchos productos legales por la noche y entonces ganó el premio noctámbulo es el premio Praya Nazareno al autor más noctámbulo y así entonces esto es para los nuevos los otros ya lo sabéis así que vamos a proceder a dar los premios de las 23 jornadas internacionales del cómic Villa de Avilés los verdaderamente potentes y grandes vamos a empezar por el por unos que por uno que que está muy bien porque nos encontramos con que al revés que otros festivales o que otros encuentros o que otras jornadas nosotros tuvimos un apoyo desmedido increíble de la prensa de Avilés y de la radio de Avilés y desde la primera vez y han sido nuestros aliados más importantes y más potentes durante estos años así que decidimos a una cosa que y contaros que desde la primera vez empezaron a a venir periodistas que lo primero que nos decían era bueno yo de cómic no sé nada pero y y es curioso porque algunos de esos que empezaron diciendo mira yo de cómic no sé nada ahora están por aquí y vienen a las jornadas para que le firmen los libros y los convertimos en el torre y esto es algo que nos ha dejado muy contentos y pasó lo mismo con los fotógrafos de la prensa que empezaban viniendo a ver y que hago yo ahora con esta gente que dibuja y una foto de alguien dibujando no resulta muy atractiva y y empezaron a hacer fotos majestuosas y que son todas de lo mejor que se publican fotografías en Avilés de fotografía de no violencia y cosa complicada durante el año así que decidimos dar un premio y y en este año los fotógrafos que son tan importantes para nosotros hemos decidido el premio de prensa gráfica a a Mara de la Nueva España es el ejemplo de lo que os decía alguien que yo dice ¿de esto del cómic que será? y ahora cuando habla de vosotros habla como conocimiento de casa y bueno si las imágenes en la prensa son importantes imaginaros también las palabras y como decía Ángel un poco lo mismo ¿no? ha venido mucha gente a lo largo de los años hay gente que sabía más que sabía menos que lo contaba desde un enfoque que lo contaba desde otro pero ya desde hace unos años en esta batalla en alguna otra batalla más tenemos la suerte de contar con el que si no es ahora mismo el mejor es uno de los mejores periodistas culturales del panorama nacional que cada vez que le leemos decimos esto sí que hay aquí un trabajo y una investigación de hecho creo que ahora estaba no sé si estará por aquí pero creo que me dijo tengo que terminar la tercera crónica y esté escuchándome por tercera vez una de las charlas para que quede todo bien y la verdad que maravilloso no sé si estás pero en cualquier caso el premio de la prensa escrita de este año va para Ángel Luis Sucasas este premio la verdad que se creó un poco al revés en vez de hacer alguna persona algo especial que pensábamos que podías poder hacer y al contrario teníamos aquí Horacio Altuna y nos apetecía darle un premio ¿de qué premio le damos? y alguien va a contratarle el premio al mejor autor asturiano Horacio Altuna es argentino pero bueno había venido un montón de veces por Asturias y bueno ¿por qué no va a ser asturiano? alguien que pase por aquí pues unas cuantas veces y que le gusta estar aquí o sea asturiano al final puede ser cualquiera que venga que pasa que trabaje con esta tierra así que el mejor doctor asturiano fue Horacio Altuna y ahora hay el premio y este año el premio Horacio Altuna al mejor doctor asturiano es para Maikare y otro año sucedió que el gran autor dibujante inglés es inglés ¿no? sí, sí podría ser escocés no finlandés como hablan todos muy parecido fue de Israel y por eso este premio que es el premio al invitado voluntario es decir aquel invitado que ha venido porque él ha querido y ese es el premio de Israel y este año el premio de Israel al invitado voluntario es para el guionista francés Alexis Nollet Maz como decía al principio de todo Germán no siempre los autores tienen el tiempo que les gustaría para estar aquí y además las estupendas y maravillosas conexiones asturianas con el resto del territorio del mundo a veces dificultan esto todavía un poco entonces tienen que hacer verdaderos peregrinajes para acercarse hasta las jornadas noches en algún sitio cuatro aviones conexiones que llevan justo cinco minutos de que el anterior se quede o directamente bueno no pasa nada yo me cojo el coche y se equivocan de ciudad entonces tienen que venir muchas veces claro pasan mucho tiempo dibujando y también esas cosas pasan entonces decidimos dar un premio el año que vino Jorge es que además queda en el Palacio de Valtercarzana como recuerdo a una maravillosa exposición que hubo lamentablemente unos meses antes de que muriera pues una figurita es como recuerdo de su paso y el cariño que le tiene la ciudad otra de las muestras de este cariño fue cuando lo tuvimos aquí y decidimos porque dijo mira no puedo fallaros tengo poco tiempo pero me cojo mi coche por la mañana viajo hasta allí llego de la charla firmo atiendo a la gente pero al mismo momento me cojo el coche y decimos este esfuerzo merece una pena así que vamos a crear el premio al autor más trotón y se va a llamar el premio Jorge pero es que hay otras veces que esto también lo fomentamos nosotros y esto es porque a lo mejor decimos oye hace mucho tiempo que no tenemos a alguien ya pero las jornadas empiezan dentro de cuatro o cinco o seis días o horas entonces vamos a llamarla a ver si a un leviamos y entonces dice no puedo porque es que ya tengo otra cosa pensada para esta semana pero no nos hagas eso si encima ya lo estamos anunciando y al final llama y dice bueno venga que voy pero tengo que parar hacer algo un día antes en León y sigo para allí y luego me vuelvo a trabajar y la verdad que no hay nada que pague tanto cariño por su parte por los autores de hacer estos esfuerzos para venir así que este año el premio Forges al autor Mastro Top va para Miguel Ángel Martín muchas gracias y ahora un premio que por alguna razón que no alcanzo a comprender parece que los autores más se esfuerzan en conseguir que es el Baray Nazarelo ya lo comentaba un poco Ángel el Baray Nazarelo pues vino hace unos años ya y yo no sé por qué le alquilamos habitación porque prácticamente no lo empezó se ha pasado la noche pues visitando diferentes establecimientos avidesinos según él para abrir conversaciones en fin entonces dijimos claro pues hay que crear el premio Bénez Nazarelo a los autores nocturnos y la verdad que este año tuvimos que decirlo con Fotofinis teníamos un candidato bastante claro pero luego viendo las fotos pues había pues un tapado un black horse y bueno pues al final yo creo que con muchísimo mérito el premio Bénez Nazarelo es para Andrés Vinaldo Bénez Nazarelo ¡Bénez Nazarelo! Bénez Nazarelo Y en aquella ocasión era Larry Hama. Así que decidimos crear el premio que decidimos llamar ¡Qué bueno que volviste a Larry Hama! Este año el premio Larry Hama a ¡Qué bueno que volviste! es para Javi Rodríguez. Yo, Kenji, y fue la primera vez que dimos un premio. Por aquel entonces había un partido oficial entre autores oficialmente invitados y en la organización, contra autores que venían por su cuenta y el Pando, ¿no? Este partido se dejó de hacer y como todas las buenas leyendas lo importante es no contar por qué y que se vayan oyendo versiones, ¿no? Una es que nos hemos hecho viejos, evidentemente. Otra es que nos habíamos cansado de ganar, incluso que habíamos dejado una vez en una derrota para remodelizar nuestras victorias. Alguien decía que es que la pista de la Magdalena pues no estaba en aquel entonces en tan buen estado y muchos autores se lesionaban. De hecho, alguno se lesionó. Ha habido un montón, un montón de versiones. Pero no vamos a decir si alguna de estas es cierta o si la realidad es otra. Entonces parecía que el premio Joe Kelly al de Soccer Canyon estaba destinado al olvido. Pero Soccer Canyon es una expresión que surgió porque jugábamos al fútbol. Pero este año sucedió un acontecimiento. Se acercó un autor con un pasado baloncestístico brillante y luego os contaremos. Y dijo, yo es que no me gusta ir a ningún sitio y no jugar al baloncesto porque cada sitio también tiene sus costumbres, sus tradiciones, juegan de una forma, pues tienen unas normas. A mí me gusta conocer también las ciudades y los países a donde voy a través de cómo juegan. Así que se organizó un partido. Por supuesto, fue con compañía de gente de la ciudad. Ganaron además. Y hemos decidido en una pequeña licencia creativa que el premio Joe Kelly al Soccer Canyon, en este caso sea por jugar al baloncesto, y sea para Bernard Chan. Los que seáis más veteranos viniendo a las jornadas, recordaréis que en los primeros años había algún frique así como bastante peligroso, de esos que trepaba por la pared de los hoteles, se metían en los servicios para acosar a los autores, entonces decidimos dar el premio Superfriki, malo, al nombre, no lo podemos decir que no se manda. Pero luego todo aquello cambió porque es que la verdad que os portáis en general bastante bien, ¿no? No bastante bien, no muy bien. Muy bien, cojonulamente bien. Y entonces empezamos a dar el premio en honor de nuestra amiga Irma, que siempre se portó muy bien, que siempre fue muy friki, y ahora que es la ley de la máquina, o sea, ¿a qué más poder esperar un friki? El premio Irma a toda una carrera de friki, que es el premio bueno, que no quede dudar a la ropa. Y este año, con todo el merecimiento y todo el honor, va para Alberto de Mala. ¡Aplausos! Yo recuerdo que año decidimos dar un premio al asistente que hubiera venido a las jornadas y que estuviese y participase y escuchara más charlas de las que organizamos. Lo que quiere decir que estaría aquí una media de tres horas al día, cuatro horas al día, lo cual nos parecía un mérito, sin duda, porque nosotros los presentadores, cuando tenemos dos seguidas, acabamos. Así que decidimos crear aquel premio y la primera vez que lo dimos se llamó, pero bueno, el premio Ángel de Murcia. Tenemos costumbre de hacer como aquí en tradición española, le ponemos el nombre de bien, de Mala, de Murcia, y hasta ahí, ¿no? Eso, Ángel de Murcia, al fan que asiste más a las charlas. Este año, bueno, el premio consistió, en el pasado, en que le invitábamos a estar en las jornadas el año próximo. Pero pensamos que esto era hacer una cosa extraña porque lo lógico es que tuviera una figura como los demás y no otros añadidos. Entonces, así va a ser ya desde este año y queremos anunciar que el premio Ángel de Murcia al fan más asistente a las charlas es para Ángel de Murcia. Bueno, y ha sucedido además otra cosa curiosa que se crea un premio nuevo. Y esto es algo que no sucede todos los años, como bien sabéis los repetidores. A lo largo de las ediciones hemos visto pues un montón de técnicas, estrategias y métodos de poner o informar a los autores, a los aficionados del precio de tus originales y de establecer interesantes sistemas de negociación. Pero nos ha sorprendido descubrir un nuevo y creativo sistema consistente, por ejemplo, en jugarte el precio de la carta más alta. Pero si eso se hubiera quedado ahí. Pero es que realmente aquí en España tenemos un montón de entidades bancarias, pero el banco de Cham también ha sido bastante importante este año porque ha minimizado, nos ha divertido, nos ha entretenido y nos ha hecho pasar comidas, sobremesas y noches muy muy interesantes. Y nos ha esquirmado también un poco. Pero es muy divertido de este premio, el premio que lo vamos a llamar al premio del King of Gapling, el premio Reyes del Juego, llamará para siempre el nombre de la persona que nos dio la idea de darlo, que es el nombre de su primer ganador que es Bernard Chang. ¡Gracias! 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 Y ya cerramos, yo creo que fue el primer premio que pensamos que fue aquel año que vino Józ Pérez y que empezó a crear la leyenda un poco de lo que era este salón, estas jornadas. Y es el premio al autor más molón. En realidad nos molan todos los autores, por favor, tened esto bien claro. Pero bueno, siempre hay alguna pequeña diferencia, algún pequeño matiz que nos hace que tenemos que decidirnos por uno o por otro, porque quizá quisiéramos dar el premio a todos. Pero este año, por ejemplo, hoy mismo lo que ha hecho el que va a ganar el premio de quedarse sin comer para estar dibujando a todos los aficionados, pues es que lo merece muchísimo. Así que el premio Józ Pérez al autor Marcoloma Paraguera. Bueno, y ahora, mientras nos hagáis un par de minutos para colocar esto, ya sabéis que ahora repartiremos la revista Sueños, que se firmará afuera por sus autores, y la lámina que firmará Enrique aquí arriba. Y nada, el editor lo dejamos todos listos y... Nos vemos. Gente, este es el editor de... ¿De dónde? El editor, el director es Germán. Andas ya distribuyendo. Claro, más caro. Y nada más. Y bueno, espero que... Bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Buenas. Porque el teléfono está jodido. Y bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Y bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Y bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Y bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Y bueno, espero que el teléfono se ha nominado. Gracias por ver el video.